hola bienvenidos una vez más a mi canal de youtube aquí les saluda su amiga eva vega muchas gracias por pasar por aquí muchas gracias por el apoyo mi canal dios multiplique todas las bendiciones en tu hogar y en tu vida el día de hoy tengo esta planta de nombre lantana muy hermosa por cierto es una planta perena que se extiende de 7 pies a lo ancho a 8 a 9 pies en altura es una planta que si tú la dejas crecer puede crear brazos leñosos y gruesos y es una planta que no necesita de mucho cuidado una planta que resiste mucho el calor resiste las heladas el frío en tiempo de hielo puede que te la queme pero ella vuelve de regreso a retoñar el día de hoy te estoy presentando una matota que me encontré hoy me sabes me vine a caminar y andaba por acá y pues aquí te estoy mostrando está que las venden en las tiendas pero a veces es mejor ir al monte a comprarlas no así a agarrarlas porque yo tengo la roja compré la roja y la rosa pero tenía la amarilla ya la amarilla la agarré del monte entonces me dio la curiosidad de venir por acá y me encontré esta enorme mata que está extendida en el monte obvio no me puedo llevar una mata porque es una sola mata completa enorme como tú estás mirando aquí en el monte y es peligroso porque puede haber culebras arañas y por ahí se asomó un mosquito por ahí te estoy mostrando el color amarillo yo tengo el amarillo el amarillo la agarré del monte es una flor que puede te puede dar hasta tres colores o cuatro esta es el color morado que se vuelve blanco y amarillo y como un rosita bajito el rojo se torna en amarillo y anaranjado el rosa se torna en amarillo y anaranjado y un poquito blanco el amarillo se torna en aranjado en anaranjado en rojo y un poquito de rosa son unas plantas maravillosas que te pueden dar hasta cuatro colores supuestamente existe el color azul en verdad yo no lo he visto el azul pero es muy linda si existiera y me falta tener el color morado este color que están mirando aquí una planta como te digo si crece en el monte nadie le echa agua en el monte obvio aquí abajo hay un lago enorme obvio que las raíces pueden estar tomando agua de allí pero las he visto en otros lados donde no hay lagos cercas y siempre las veo floreando o sea que ellas son resistentes a la sequía al calor a todo y te lo digo porque este año el frío sabes bajó un poquito que amaneció hielito y la que yo tengo la amarilla que agarre del monte me la había quemado el frío que hice pues recorte todo lo que quemó y otra vez regresó de nuevo es una planta que regresa de nuevo y se seca regresa de nuevo imagínate es de sol completo y todo el tiempo está floreando excepto en tiempo de frío que se miran muy hermosa en macetas que las puedes tener en macetas que te cuelguen así hermosísimas pero tienen que estar en el sol porque son de sol completo en realidad no sé si florean en la sombra porque no he visto ninguna en la sombra todas las que he visto en el monte son están en pleno sol como puedes ver allá el amarillo mira que belleza amarillo y anaranjado y también tiene como rosita algo así como rojo también muy bonita una planta muy bonita una planta que te puede dar varios colores en uno bueno pues aquí te presenté la planta lantana y en otra ocasión me iré me encanta ir al monte porque en el monte existen muchas plantas muchas flores como raras que uno dice quien la plantó aquí quien la cuida nadie son del monte y son una belleza muchas gracias por apoyar a mi canal dios te bendiga hoy y siempre y que tengas una bonita tarde noche mañana cualquier hora dios te bendiga bendiciones y hasta pronto y y